Hojas y belleza. Ojo a las hojas. Por las hojas respiran las plantas. Por ellas se alimentan aprovechando la luz del sol en forma de fotosíntesis. Ellas nos libran del CO2, absorbiéndolo y emitiendo enormes cantidades de oxígeno. Ellas son los pulmones del mundo y además son bellas. En los países donde hay estaciones, se enrojecen las hojas en otoño. O se tornan pálidas, engalanando a un mismo tiempo los paisajes. En la hoja diacanto se inspiraron los artistas griegos para plasmar follajes y ornamentación de capiteles y edificios. Miremos algunas hojas. Ojalá pudiéramos ver muchas más. Son bellas, verdes o secas. Miren las hojas del helecho arbóreo. Los helechos son las plantas más antiguas del planeta. Existen desde tiempo de los dinosaurios. Y pocos se han transformado. Los hay por miles y todos son hermosos. Este es el cilantro del jardín. Se reproducen los helechos por esporas. No son propiamente semillas, corpúsculos microscópicos fecundos y varios. Y sus brotes son hieráticos, majestuosos, báculos de emperadores o diobispos. Veamos algunas hojas variegadas. Son de múltiples colores. Y de muchas formas. Engalanan ordinariamente los jardines. Caprichos de un artista. Diseñador genial. Miren los coleos. Violeta. Violeta. Rojo purpurino. Violeta rojo. Violeta rojo. Rojo y curiosidad de artista. Bellas flores policromas. Y no son flores. Son hojas. Y admirable. Miren qué hojas. Y estas otras. De verde y sus contrastes. Mire usted y avísmese. Esto es hermoso. Caprichos. Bellezas. Cosas ideales. Mire usted. ¿Qué más esperabas? Mire los contrastes. Y admire la belleza. Este es el yarumo. Un árbol de nosotros los paisas antioqueños. También hay yarumo blanco. Y cómo lucen los montes. Y la hoja seca del yarumo. El más bello de todos los ornatos. Trepadoras. galanura de los árboles de la selva. Abunda en la Amazonia. Hojas de plátano. Que es musa paradisíaca. Las hojas en la mata. La niña con las hojas. Hay que envolver los tamales. La lechuga del almuerzo. El repollo. Y las algas del mar. Muchas veces son unicelulares. Míralas aquí sumergidas entre el agua. Clorofila. Fotosíntesis. Mira la palma de corosos. Bellas hojas. Bellos frutos en gajos. Aifanes cariotifolia se llama. Y es híspido su tronco. Lleno de espinas. La iraca. Carludovica Palmata Ruiz. Con ella tejen sombreros y canastos. Pero hay otras palmas. Por miles. Bellas hojas. Bellas hojas. Bellas hojas. Que se entrecruzan y tamizan la luz. Y la viejita las teje para hacer sombreros. O canastos. Y esta india anciana las está tejiendo en peines para techar su casa. Miren cómo le quedó. Esto es hermoso. Los peines para techar las casas de los indios. La casita techada. El ranchito del indio. La maloca tribal. Donde se cuentan las historias. Y se transmite la tradición. Y se hacen las danzas y las fiestas. Y la mujer durmiendo en su hamaca. Debajo de las hojas de la palma entretejidas por la vieja. Esta es la hoja de la coca. Así adictos. Lesiona el sistema nervioso central. Arruina la vida. Pilas con la marihuana. Cannabis sativa. Y ojo también con la amapola. El opio es lo peor. Envicia la morfina. Coge. Y no se puede dejar. Y este es el yagé. Usado por los indios. Es un alucinógeno adictivo. Que mal usado puede ser fatal. Hay hongos psicotrópicos. Como el psilocybe cheruleixens. Rishinus comunis. Una planta venenosa. Venenoso es también el yatrofacurcas. Y la brumancia cándida de donde salen. La dulce toma. La burundanga. Y el elévoro. Elévorus fetidus. Venenoso también. Lo usan para envenenar las puntas de las flechas de cacería. Y siguen curiosidades. Miren la mariposa que se revistió de hoja. Hoja seca. La hoja seca. No, señor. Es mariposa. Y esta otra mariposa. Hoja seca también. Y estas hojas. Son una mariposa. Lo creyeras. Un mariposal. Y el grillo hoja. Que se camufla también en los árboles. Y no lo ven. Sus depredadores enemigos. Y el camaleón camuflado de hoja seca. Y este otro brillo camuflado de hoja seca. Y este más. Y esta mantis religiosa camuflada también de hoja seca. Y esta mariposa fatal. Un árbol sin hojas. Precioso también. Y vamos al arte. Las hojas, la fronda convertida en cara humana. Estilizada bellamente. Y estas hojas fantasía. Y estas caras recortadas en una hoja. Y este otro perfil. Bella mujer. ¿Encontraste belleza en las hojas de las plantas? Y estas caras recortadas en la hoja. Y esta mariposa.